Yo sé que tú sabes No llegas lleno Cristo me liberó Ya Jesús Cristo me liberó Pagó mi deuda, quitó mis faltas En Él yo tengo mis esperanzas Cristo me liberó Jesús Cristo acabó con todo Si no fuera por su gracia Nadie tuviera esperanza Jesús Cristo acabó con todo Tengo su misericordia Por eso le doy la goya Jesús Cristo acabó con todo Jesús Cristo acabó con todo Pagó mi deuda, quitó mis faltas En Él yo tengo mis esperanzas Ya mi victoria seguro está Y así venía roya que condena Acabó con todo Jesús Cristo acabó con todo Jesucristo acabó con todo Jesucristo acabó con todo Jesucristo acabó con todo Mira, mira Y eso es así Cristo me liberó Fue Jesucristo que me salvó Cristo me liberó En su presencia me cruzó yo Cristo me liberó Por eso ahora lo danzó yo Cristo me liberó Por eso río y ahora canto Buscando a quien devorar El de los rubes y helados Buscando a quien devorar El de los rubes y helados Buscando a quien devorar El de los rubes y helados Buscando a quien devorar Cristo me liberó Pagó mi deuda, quitó mis faltas Esto me liberó En él yo tengo mis esperanzas Esto me liberó Ya mi victoria segura está Esto me liberó Recibe la roya tu condena ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Jesús Cristo acabó punto Pagó mi deuda, quito mis faltas Acabo punto En él yo tengo mis esperanzas Acabo punto Ya mi victoria seguro está Acabo punto Y así venía rolla, qué condena Acabo punto Jesús Cristo acabó punto Jesús Cristo acabó punto Jesús Cristo acabó punto Jesús Cristo acabó punto Mira, mira Y eso es así Cristo me liberó Por Jesucristo que me salvó Cristo me liberó En su presencia me cruzo yo Cristo me liberó Por eso ahora lo danzo yo Cristo me liberó Por eso río y ahora canto ¿O cuando a quien devorar El de los rujos y helados? ¿O cuando a quien devorar El de los rujos y helados? ¿O cuando a quien devorar El de los rujos y helados? ¿O cuando a quien devorar? Cristo me liberó Pagó mi deuda, quitó mis faltas Cristo me liberó En él yo tengo mis esperanzas Cristo me liberó Ya mi victoria segura está Esto me liberó Brasil me arroja tu bandera